La entrenadora de triatlón del Cantón de Corredores, Yancy Ugalde, estuvo en Monterrey, México, realizando un curso de triatlón nivel 2, avalado por el máximo ente de esta disciplina a nivel mundial. Con el objetivo de realizar una certificación internacional para entrenadores nivel 2, voy a comentarles que esta certificación ha sido un proceso de selección, donde la ITU, que es el ente internacional de triatlón, ha hecho un proceso de selección de todos los países. Luego hemos necesitado también que nuestras federaciones nos recomienden, por decirlo de alguna forma, porque ellos se fijan en nuestros atestados y luego también en la recomendación que tenga la federación. Ugalde representó a la zona sur en esta importante cita que permite obtener una certificación que por primera vez llega al continente americano. Es la primera vez que este curso o esta certificación se trae a las Américas, de hecho se llama ITU Américas, nivel 2. Entonces acá vemos alrededor de 15 entrenadores de diferentes países, tanto de Sudamérica, Centroamérica y México. Durante este curso, el esfuerzo y las horas de trabajo fueron bastante fuertes. Hemos tenido que estar horas llevando clases, previo al curso tuvimos que tener horas y horas de lecturas, horas de exámenes, horas de completar trabajos. Y después ahora cuando venimos acá, desde el lunes hemos estado recibiendo clases desde las 7 de la mañana, ahora Costa Rica, hasta 7, 8 de la noche. Entonces ha sido unos días muy cansados. Hemos dormido poco, pues así las circunstancias lo han ameritado. Esta entrenadora está muy satisfecha de lo aprendido en suelo azteca y ya quiere aplicarlo en su zona. Orgullosa de estar representando a mi país, estar representando al sur de Costa Rica. Llevo mucho conocimiento, ansiosa de llegar allá para poner en práctica todo lo aprendido. Y espero grandemente estar allá con mi familia y también con mis atletas. Un esfuerzo que vendrá a beneficiar a los atletas de la región sur de Costa Rica.